Estás viendo Telemundo 23. Hoy algunos dueños de casas afectadas regresaron a la zona residencial donde pasó parte de este incendio para encontrarse con sus propiedades totalmente destruidas por las llamas que llegaron hasta el área debido a los fuertes vientos provenientes del océano que impulsaron el fuego hasta esa zona. Las autoridades aún no determinan la causa del incendio, pero no descartan que una actividad de circuito eléctrico de la empresa Southern California Edison haya tenido relación con el incendio. El año pasado la Comisión de Servicios Públicos del Estado aprobó un acuerdo por el que se impusieron multas y sanciones por más de 500 millones de dólares a Southern California Edison y hoy está esta situación del incendio en esta lujosa zona residencial. Es tan extraño porque justo detrás de nosotros la casa de nuestro amigo se ha salvado, pero a ambos lados está todo destruido. Mucho de ellos son cosas como las palmeras. Se ven muy bien, la gente las adora. Empiezan a arder y luego comienzan a romperse y las brasas causan un incendio de estructura. Los bomberos dijeron que hicieron lo que pudieron para salvar el mayor número de casas posible, pero que están luchando todavía contra los fuertes vientos que suben desde la costa.